Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para tratar un tema relevante que tiene que ver con todos nosotros y que agradezco mucho nos den la oportunidad de discutirlo con ustedes ahí en su casa, en su oficina o donde quiera que se encuentren. Una de las cosas que más nos han dicho y siempre nos dicen y nos repiten, es más, le atribuyen a Borges, un famoso escritor argentino, una frase que dice, el hombre tiene dos obligaciones, ser justo y ser feliz. Y Borges mismo decía, yo no fui ni justo y tampoco fui feliz. No sé realmente si Borges haya dicho eso, era una persona muy compleja y me parece que es una aproximación muy simple, pero sí nos dicen todo el tiempo, tú tienes que ser feliz y decimos, yo me voy a sacrificar por la felicidad de mis hijos, me voy a sacrificar por la felicidad de mi esposa, me voy a sacrificar por la felicidad de mis padres, los políticos nos prometen que se van a sacrificar por la felicidad de la nación, las naciones nos prometen que se van a sacrificar por la felicidad del mundo y nadie sabe bien o bien o no nos detenemos a pensar en serio qué cosa es la felicidad, si es que es una cosa, si es que se puede alcanzar o más bien sucede. Y hoy nos vamos a aventar un clavado a hablar de la felicidad. Y hay algunas cosas que son sorprendentes sobre el tema. La primera es que me gustaría recordarles cuántas veces no hemos pensado en nuestra cabeza voy a ser feliz cuando me case, ¿no? Como que tenemos esa ilusión de que el matrimonio es una fuente inagotable de felicidad y por eso nos saca tanto de onda que después nos peleamos en el matrimonio, ¿no? Pero regresando al punto este de la felicidad, tenemos esa idea de que el matrimonio, si no nos da toda la felicidad, por lo menos contribuye mucho a que seamos más felices. Entonces yo me junto con mi novia y le digo, me siento muy infeliz y muy solo, ¿por qué no juntamos nuestras soledades? Y entonces la otra me dice, sí, yo también estoy un poco infeliz y me siento sola y estoy de acuerdo, juntemos nuestras soledades. Entonces juntamos nuestras soledades y hacemos una soledad inmensa, gigante y ahí metemos a nuestros papás, a nuestros tíos, al perro y al perico y estamos solos pero juntos, que es la peor soledad que hay, ¿no? Lo mismo pasa con la felicidad. Decimos, yo me siento infeliz ahora, creo que sería más feliz contigo y ella me dice, yo también me siento que podría ser mucho más feliz contigo, vamos a hacer una gran felicidad. Pero en realidad lo que juntamos son nuestras infelicidades, no nuestras felicidades. Entonces eso crea un conflicto que no tiene forma de resolverse. Hicieron una encuesta, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. El estudio de la felicidad se ha vuelto una cosa seria. Antes no nos importaba el estudio de la felicidad. Además, antes a la gente ni le preocupaba ser feliz. Hace 300 años, digamos que no es hace mucho, las personas vivían 40 años, entonces tenían tiempo de ser chamacos, crecer, casarse, educar a sus chamacos y se morían. No tenían tiempo, digamos, para ser felices. Ahora nosotros vivimos 80 años, nuestros hijos ya están grandes para cuando tenemos 60 y nos quedan 20 o 30 años que no sabemos con qué llenar. Antes nos moríamos, ahora estamos pues casados por 30 años, ya con los hijos que ya se fueron, ya lo único que queda son los nietos. Entonces el tema de la felicidad se volvió importante cuando tuvimos tanto tiempo para nosotros mismos y encontramos angustia en tener tanto tiempo. El estudio al que hago yo referencia, le preguntaron a un montón de personas que estaban por casarse y personas que ya llevaban mucho tiempo casado, si realmente el matrimonio había aportado a su felicidad y la mayoría de la gente dijo, no, fíjese que el matrimonio no me ha hecho más feliz. Me ha hecho mejor persona en todo caso. Me ha hecho una persona más sabia, me ha enseñado cosas o de plano he encontrado más sufrimiento que felicidad. Como que lo que tendríamos que buscar en estar juntos no es necesariamente estar felices, sino descubrirnos a nosotros mismos. Estos mismos estudios de la felicidad, donde están más avanzados, es en los laboratorios de psicología de Harvard y de Stanford en Estados Unidos y de Oxford en Inglaterra, han llegado a conclusiones muy interesantes con respecto a qué realmente produce felicidad en una pareja. Y los vamos a revisar para que ustedes puedan hacer una evaluación de cómo andan si es que su pareja no les está dando los resultados que esperaban antes de casarse. Lo primero es una sensación de amistad, de confianza. Que las parejas que más reportan estados de felicidad más frecuentes y estar más a gusto en su matrimonio, son los que tuvieron un cortejo largo, o sea, los que no se casaron luego, luego. Los que fueron novios durante varios años. Esa es una de las condiciones que reportan. La segunda cosa que reportan es el sentido del humor. Haber desarrollado una capacidad de resolver sus problemas a través del sentido del humor. Y la tercera es un deseo perpetuo de que a la pareja le vaya bien. O sea, en lugar de querer controlarla, lo que parece ser que produce felicidad es ayudarla a desarrollarse como la persona que ella o él quieren ser. Pero a la pregunta específica de eso es lo que conduce a la felicidad, nadie lo supo responder con claridad. Lo cual nos indica, amigos y amigas, que no hay un método para ser feliz. Entonces, si el matrimonio no es lo que nos da la felicidad, el matrimonio nos da compañerismo, nos da una persona en quien confiar, nos da sensualidad en nuestra vida, nos da una familia más extendida, con los hijos, puede ser, y nos da un sentido de vida propio, pero no precisamente la felicidad. Otro camino que nos dicen que tenemos que emprender para llegar a la felicidad es la lana. Nos dicen, esa sí no falla. La lana, tú junta lana y vas a ser súper feliz. Y Michael Jackson, Michael Jackson fue una persona mega multimillonaria que fue completamente infeliz. Todos los, Kurt Cobain de Nirvana, hay una bola de artistas y de gente muy famosa que admiramos, que tienen una cantidad de dinero tremenda, y sin embargo, sus biografías son una tragedia tras otra, una tristeza tras otra, un momento catastrófico después de otro. El dinero tiene que ver de manera tangencial con la felicidad. O sea, es una parte de los estados de felicidad. Porque no se puede ser feliz si estás muriendo de hambre, si no puedes cambiarle la ropa a tus hijos, si tus hijos están en una situación de vulnerabilidad. Es muy difícil que el estado que conocemos como felicidad se manifieste. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando estamos en esos estados de desesperación, que lo que queremos es la felicidad? Pues, una de las cosas que podemos hacer es tomar terapia. Entonces, échame una llamada, ahí está mi teléfono, te vienes al consultorio, la primera consulta no te la voy a cobrar, y podemos discutir qué haces en tu vida que sirve para hacerte daño, y que no te lleva a los lugares donde tú quieres ir. Y vamos a regresar discutiendo la felicidad en unos momentos, después de unos comerciales. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. Más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Y ya regresamos. Vamos a echarnos un clavado a la relación que guardan el dinero y la felicidad. Nos quedamos atorados un poco allí en el último bloque. Pues, la frase que nosotros decimos siempre es el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Pero no nos la creemos. Realmente creemos que el dinero sí compra la felicidad. E invertimos cantidades inmensas de energía para obtener dinero. Y en los pagos que damos para tener dinero, lo que nosotros intercambiamos para obtener dinero, paradójicamente, es justo lo que nos permitiría ser más felices en nuestra vida. O sea, pasar más tiempo con nuestros chavos, estar más sanos, estar menos preocupados, menos estresados, quejarnos menos de todas las cosas y tener menos preocupaciones de que nos roben lo que ya hemos obtenido. Pues, se vuelve un proceso más complicado que eso. Los estudios que conocemos indican que hasta cierto punto el dinero sí es un factor determinante de la posibilidad de ser feliz. Si tienes muy poco dinero, no te sirve para ser feliz. Después de cierto rango, y en el siguiente bloque vamos a hablar de los estudios que hablan de eso, porque mi invitado es un experto en esas cuestiones, después de cierto rango, el dinero ya no es un factor de felicidad. Y les vamos a decir exactamente cuál rango es, para que sepan a qué tirarle. Pero básicamente, en términos así aproximados, pues es que te alcance para todo lo que quieres y una piscacha para ahorrar. Después de ahí, ya el dinero ya no da felicidad. El dinero se vuelve un problema que impide que experimentemos estados de felicidad, porque se vuelve una obsesión, se vuelve ya una cosa que no nos sirve para resolver. Y mucha gente que yo conozco, mucha gente que ha consultado conmigo a lo largo de mi carrera, viene y me dice, ¿sabes qué onda? He cumplido con todas las metas que me pusieron mis padres y la sociedad. Tengo el coche, tengo la esposa y los hijos, tengo la empresa, tengo la cuenta de banco, tengo el departamento en Miami y ¿sabes qué? Me levanto en la mañana con una profunda tristeza interior que no sé qué hacer con ella. Y los estados de felicidad, ¿sabes de dónde los saco? Del alcohol, del alcohol, de las drogas, de cerrar un negocio, pero me dura cinco minutos y retorno a un estado profundo de tristeza y de infelicidad. Si es un mito que la pareja nos va a dar la felicidad, si es un mito que el dinero nos va a dar la felicidad, también los caminos de la vida que nos pregonan que si somos muy buenos, la bondad, tú sé muy bueno y te va a dar felicidad, tampoco porque la gente abusa de ti. La conclusión a la que podemos llegar, amigos y amigas, es difícil de afrontar, pero nos libera. No hay un camino a la felicidad ni un método a la felicidad. La felicidad, por lo tanto, no puede ser una meta. Tú no puedes proponerte en la mañana, decir, hoy voy a ser feliz, porque las condiciones para la felicidad no dependen todas de ti. Algunas sí, que tienen que ver con tu actitud, con respecto a las cosas, tu anhelo de aprender, tu pasión por vivir, pero la felicidad es como un viento. Imagínate que la felicidad fuera una brisa fresca que viene del mar o que viene del bosque y tú lo más que puedes hacer es abrir la ventana de tu corazón para que llegue. Si no abres la ventana, es seguro que no va a llegar, pero si la abres tampoco es garantía de que va a entrar. Va a entrar en el momento en que sea preciso. Y entonces la felicidad la podemos empezar ya como a definir un poquito. La felicidad son momentos, instantes de plenitud. Son los momentos en tu vida que duran bien poquito y siempre, porque una característica de esto es su brevedad, en que todo está en orden en tu vida, internamente. Puede ser que debas en la tarjeta de crédito un montón de lana, puede ser que tu mamá esté en el hospital, pero si te tienes un momento y contemplas ese colibrí que le pega la luz del sol justo para que brillen sus plumas mientras está acercándose a la flor, en ese momento puedes experimentar una profunda felicidad. Puede ser que en la noche experimentes una felicidad infinita viendo cómo sube y baja el pecho de tu hijita mientras está dormida soñando quién sabe con qué. Puedes experimentar enorme emoción y felicidad cuando por fin te pagan ese cheque que te deben hace un montón de tiempo, pero la característica principal de la felicidad, amigo, sí o no, en tu propia experiencia lo tienes, son momentos que ocurren cuando estás pensando en otra cosa. No lo logras. La felicidad no es un logro, es más bien un suceso. Es algo que ocurre cuando las condiciones son correctas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Si decimos, mi obligación es ser feliz, lo que en realidad estoy diciendo es, mi obligación es crear las condiciones en mi vida donde sea más probable que yo experimente estos breves estados de infelicidad. De felicidad, perdón. ¿Por qué? Dije la palabra infelicidad porque ahora voy a hablar de la infelicidad. La felicidad y la infelicidad son dos caras de la misma moneda. Si tú creas condiciones para producir infelicidad en tu vida, también vas a experimentar con mayor frecuencia estados de profunda infelicidad. Si tú creas condiciones de relaciones que son injustas, que están disparejas, que te matan de los celos, malos negocios porque no te sientes a gusto con tu capacidad de generar dinero, constantemente tienes pensamientos autodestructivos en tu cabeza, te juzgas, te criticas. La semana pasada hablamos mucho de eso. Lo más probable es que en lugar de entrar el viento fresco de la montaña de la felicidad, pues va a entrar el aroma fétido de la cloaca de tu pasado. Cuando tú experimentas un estado que identificas con la negatividad, que no te gusta y anhelas la felicidad, es una garantía de que ese es el peor camino para obtenerlo. Lo que hay que ir haciendo es cambiando las condiciones, cómo vives, cómo te ves a ti mismo, cómo le hablas a los demás. Y en la enseñanza de uno de mis más apreciados maestros, un indio norteamericano que se llamaba Will Rockingberg, con quien yo estudié por más de 20 años, me dijo, la felicidad es un regalo que te da la naturaleza cuando tú eres un aliado con ella y observas sus procesos. Entonces, la felicidad es algo que tú dejas que ocurra en tu vida y la infelicidad son estados en que tú impides la llegada de esto. Entonces, en la tradición donde él se educó, entre los indios norteamericanos, el camino que sigue la gente que está de verdad intentando experimentar felicidad, se llama la gratitud. Y la gratitud es algo que se nos olvida todo el tiempo. Más bien vivimos en un estado de ingratitud. Fíjate cómo funciona esto. La gratitud conduce a estados que pueden producir felicidad y la ingratitud conduce a estados que pueden producir más bien infelicidad. La ingratitud se manifiesta a través de las quejas. Si quieres una receta para empezar a acercarte más a estados mejores, deja de quejarte. Deja de quejarte del gobierno. Eso no quiere decir que no actúes para que el gobierno haga su trabajo. No estoy hablando de eso, ¿no? Pero deja de quejarte de todo. Nos juntamos en una fiesta y si no conoces a nadie, lo único que tienes que hacer es acercarte al que te encuentres y quejarte de algo. Y luego, luego vas a tener a tu mejor amigo otra vez ahí y van a intercambiar quejas hasta que se aburran. Pero si en cambio tú vas por la calle y al que te limpia el parabrisas que primero te molesta, le dices, oye, gracias, quedó muy limpio. Si al que le compraste los tacos, en lugar de decirle, ya me voy, le dices, oye, gracias, estaban buenos estos tacos. Si a la persona que trabaja en tu casa le dices, oye, gracias, quedó muy limpia hoy. Si a tus hijos, porque cualquier cosa que hagan por ti se lo agradeces. Si cuando estás en un restaurante y comiste rico, abres la puerta de la cocina y te asomas y le dices al chef, oye, gracias, estuvo realmente bueno. Y al mesero lo miras a los ojos y lo agradeces. Y agradeces el sol, y agradeces el agua, y agradeces la comida que llega a tu mesa, esos estados pueden acercar más a la felicidad. Vamos a unos comerciales y vamos a regresar a hablar con un amigo mío sobre este tema y creo que se va a poner todavía más interesante. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias TEPA, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7 ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico, por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde, con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable TEPA también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable TEPA Ya estamos aquí con Milan Premen y pues vamos a abordar ya en una conversación como nos gusta y como ya es tradición en nuestro programa sobre el tema de la felicidad. Yo expuse ya un poco las bases que vamos a usar para sostener esta conversación y bueno, pues les presento a mi querido amigo Milan. Gracias. Qué gusto que estés aquí. Gracias por recibirme, un placer. Sí. ¿Qué onda con esta búsqueda desenfrenada a la que nos orilla? Tú tienes que ser feliz, tú tienes que ser feliz. No puede haber otro resultado en tu vida porque si no, dicen los papás, ¿no? Ya me sacrifiqué por tu felicidad y estás llorando. ¿Qué onda con eso, no? ¿Por qué pasa eso? Híjole, hubo cuestiones bien interesantes que tocaste. Me gustaría comenzar con el estudio relacionado con el dinero porque es un factor de los principales y primordiales que nos dicen que el dinero, si no te da la felicidad, es lo más cercano que hay a ello. Sí. El estudio dice que a partir de cierto rango, el dinero deja de ser un factor determinante para tu felicidad. Estoy en total acuerdo con ello porque tenemos necesidades básicas que hay que cubrir primero para aspirar a algo más. pero llega un momento en donde ya tienes todos los factores que ya mencionaste y dices, ¿y ahora qué onda? ¿Qué sigue? ¿Por qué me siento así? Y es por algo que también mencionaste anteriormente, que es una búsqueda externa que no deviene de ti. Seguimos buscando en el exterior lo que debe estar dentro de nosotros. Mencionaste otro estudio, el de Harvard. Sí. Uno muy largo. Dos de los factores más importantes que determinan la felicidad de un ser humano y fue, este estudio fue de varias décadas, cuando lo platicábamos, es la calidad de las relaciones humanas. Exactamente. Y eso lo generamos día con día. Me encantó el tema de la gratitud, porque es cierto. Lo generamos día con día teniendo agradecimiento hacia afuera y también hacia nosotros. Nos enfocamos mucho en lo que nos hace falta en la vida y perdemos mucho la visión de lo que ya tenemos. Y ser agradecidos, sí, creo que es uno de los factores más importantes que nos acercan a la felicidad. Creo que los tocaste muy bien ahí. Sí, y a mí me da mucha risa los mandatos sociales, porque decía un amigo mío, terapeuta, decía, esas no son paradojas, son para jodas. Que es que tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Nada produce más infelicidad a que te presionen para que seas feliz. Correcto. Entonces, parece que es un mandato que si no lo logras toda tu vida, habrá fracasado. Cuando lo que produce estados de felicidad, porque estarás de acuerdo que son efímeros, estos estados de felicidad son más bien actitudes que tienen que ver con la gratitud y con las relaciones entre las personas correctas. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que podríamos transmitirle a nuestros hijos o a las generaciones venideras, en lugar del estrés, de la obligatoriedad de la felicidad, un camino que sí conduzca un poco más como para allá? Entendiendo que siempre vivimos en presente. Seguramente ha sido tu propia experiencia como ha sido la mía. Cuando hemos sido más felices, no han sido esas situaciones idílicas en donde te compraste el coche deportivo que tanto anhelabas. O sí, pero normalmente no lo son. Son detalles más pequeños que a veces damos por sentados y tomamos como irrelevantes. Pero sucede en diario. Cuando observamos esos estados y los aceptamos en el presente, eso te genera una sensación de bienestar interno. No cuando estamos proyectando hacia el futuro o recordando qué es lo que hicimos mal en el pasado. ¿Cómo podemos comunicar ese mensaje? Haciéndole entender a nuestros seres queridos y a nosotros mismos que siempre vivimos en este momento. Y desde este momento ya tenemos todo. Desde ahí podemos partir hacia donde queremos ir. No es quedarnos sentados abajo del árbol esperando a que nos lleguen las cosas. Pero desde esa gratitud, desde esa cualidad interior, tomar el vaso con agua y decir, ¡Ah, qué fresca está! Y me voy a la chamba y voy manejando y voy tranquilo y dejo pasar al que va delante de mí en vez de pelearme con él. ¡Ah, otro momento que vale la pena! Todo eso, toda esa cantidad de pequeñas acciones suman para una sensación de bienestar prolongada. Sí, como pequeños instantes de disfrute a lo largo del día, ¿no? Exactamente. Pusiste un ejemplo muy bueno, el del coche. Hay gente, ¿no? Voy a ponerles amigos como un... Este... Una alegoría. Ahorras y ahorras, ¿no? Y te compras por fin el coche. Que nunca es el máximo coche. Siempre hay otro más caro, ¿no? Pero bueno, te compras el coche que tú soñaste. Es el coche. En el momento en que te subes es un disfrute inmenso y estás totalmente en el presente. Porque estás disfrutando de la experiencia de manejar tu coche. Exacto. Pero en el momento en que lo estacionas, ya se vuelve infelicidad porque te ha miedo que lo rayen. Entonces, ya el coche se vuelve un padecimiento. En lugar, y si me lo rayan, y si me lo roban, y si se descompone, y si se le poncha la llanta. Y si luego resulta que no jala lo que tú pensabas. Que tú pensabas que te iba a poner así en el asiento, pero nada más te da como a la mitad. Y dices, ¡híjole, ya me voy a hacer todo este dinero o no! Y cuando tu hijo se vomita en las vestiduras, ¿no? Y cuando por primera vez alguien en la calle dice, ¡ah, sí, pues está muy nuevo tu coche! Pero mira, hay un corcholatazo. Entonces, eso es una revelación bien clara de que los objetos y las compras y esta cosa que lanzamos hacia el exterior nuestros esfuerzos para como pescar la felicidad, cuando la tenemos, en realidad produce más infelicidad que felicidad, ¿no? Sí, a eso, yo creo que una manera muy práctica de resumirlo sería expectativas. Ándale. ¿No? Queremos que las condiciones externas de la vida se adecúen a lo que para nosotros es la felicidad. Y no hay una fórmula mágica, como bien lo dijiste, es relativo a cada uno de nosotros. Pero si queremos vivir la felicidad desde nuestras propias expectativas, nunca va a suceder. Porque aunque tengas el coche que te encanta, esa misma expectativa te va a generar antagonismo y te va a generar miedo por esto o por aquello. O después de cierto tiempo, ya el coche ya no te da la felicidad. Exacto. Ya brincas a un nuevo deseo, ya tienes otra expectativa y a menos que esas expectativas externas se cumplan, nos sentimos infelices y, ¿qué crees? Nunca se van a cumplir. Pues no, porque el mundo no se hizo para complacerte a ti, ¿no? Exactamente. Aunque nos enseñan de pequeños que sí. Eso es interesante porque psicológicamente crecemos cuando naces, toda la atención de tus padres está volcada sobre ti. Más o menos hasta los dos años en que puede, más o menos viene otro bebé o tú ya empiezas a ser más autónomo. Pero todos experimentamos ese trauma de el mundo yo lo manejo a yo soy uno más en el montón, ¿no? Y tú en tu vida personal has experimentado estos, o sea, has hecho una transición hacia un estado mejor conforme has madurado. ¿Cómo le has hecho? Yo sé que tú practicas la disciplina de la meditación y que has dedicado tiempo de tu vida incluso a viajar a otros países en búsqueda de, ya no de lo externo, ¿no? Yo creo que ya quedó claro para nuestro auditorio que lo externo no es lo que va a resolver. Amigos, lo externo sí hay que tenerlo, sí lo necesitamos para tener una cierta calidad de vida. Pero si estamos hablando de la felicidad, ese es otro concepto por completo y creo que ya está bastante claro que la onda es de la piel para adentro. Sí. ¿No? Entonces tú eres un buscador, te has dedicado a ir a varios lugares a buscar. ¿Cómo se le hace? ¿No? Me di cuenta en un punto de mi vida que nada me iba a otorgar la felicidad que no estuviese dentro de mí. Entonces me he dedicado desde ese momento a encontrar esos factores que yo sí puedo manejar para trabajar sobre ellos. Eso me ha llevado, como bien dices, a otros países y a otras regiones a aprender de otras culturas y otras disciplinas para tener más control en lo que soy como ser humano. Para no extendernos tanto, lo divido básicamente en cuatro bloques. Bloque número uno es lo que consumimos. Es bien importante la manera en la que te alimentas porque ese es el combustible de tu cuerpo. Una analogía que me encanta es la del Lamborghini y el Volkswagen. Los pones en una carrera y dices, ¿quién gana? El Lamborghini. Sin embargo, si al bochito le pongo gasolina y al Lamborghini le pongo agua, ¿quién gana? No, pues el bocho, obviamente. Exactamente. O sea, la gasolina es fundamental, lo que te comes. Muy bien. Fundamental. Anótenle. Punto número uno. Punto número dos. Sale. Movimiento. Ejercicio. Ejercicio. Te da más energía, te ayuda a sentir mejor, te genera endorfinas, te da mayor calidad de vida, mayor longevidad, etc, 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 etc. Y fuimos diseñados para movernos. Ah, y además te hace ver mejor. Claro. Esos kilitos de más también se van. Entonces, ejercicio. Muy importante y hay diferentes formatos para cada quien. Tercero. Descanso. No nos ha pasado, seguramente te ha pasado que estamos tan ocupados en mil y un cosas que hay que resolver que no nos damos el tiempo de verdaderamente descansar. Sí. Y llega un punto en donde tu cuerpo te dice, no puedo más. Sí, tengo un amigo que me enseñó un mantra que él se inventó porque era adicto al trabajo así, pero mal. Y se acostaba a tomar una siesta y empezaba a repetir, descansar es productivo, descansar es productivo, descansar es productivo. No. Inteligente, inteligente. Entonces, descansar. Bien importante. Comer, hacer ejercicio, descansar. Descansar. Y el último y no menos importante, todos están a la par, es alguna forma de meditación. La que te vaya mejor, la que te guste mejor, la que te siente mejor. Porque afortunadamente vivimos en una era en la que ya podemos comprobar científicamente los beneficios que te aporta, ya no es nada esotérico. Y es algo que te centra y te da mucha calma, te da mucha calma interior para desde ahí tener gratitud, aceptar la vida que estás viviendo y seguir adelante. No quedarte nada más ahí todo el tiempo sentado. Ahora, sería muy importante explicar que es la combinación de las cuatro cosas. Correcto. No, pues nomás hacer una. Claro, una sola ya mejora la calidad de vida, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero mira, por ejemplo, la meditación, aquí en Tepa hay una forma de meditación que se practica mucho que es el rosario. El rosario es una forma de meditación porque es la forma repetitiva de hablar y ir pasando las cuentas y todo, produce un estado meditativo. Sí. Entonces, no es que tengan que meditar al estilo oriental ni nada. Hay formas de meditar que son ya de esta región. Sí. Pero si de ahí, después de salir del rosario, se van a comer unas fritangas, se las bajan con una Coca-Cola, no hacen nada de ejercicio y duermen mal porque se desvelan viendo cualquier babosada en el internet. Entonces, no es suficiente. Exacto. Es una vida balanceada. Sí, una cuestión integral porque somos un todo. Entonces, si descuidas un aspecto, es mejor que no hacer ninguno de ellos, pero qué mejor que llevarlos todos juntos para ver los beneficios. Es de cierta manera lógico, ¿no? Si te sientes bien, eres una mejor persona. Peleas menos, tienes menos conflictos. A eso iba justamente, eso es con el individuo, pero dijimos y ambos coincidimos en eso, que la calidad de tus relaciones tiene que ver directamente con la felicidad, mucho más que el dinero, mucho, mucho más que el dinero. Porque la gente que no tiene dinero, que está en pobreza extrema, sufre mucho más cuando está sola. Cuando son muchos y están en el barrio, aunque tengan entre todos que repartirse una gallina, pues por lo menos se van a reír. O sea, se la pasan bien, se burlan de la tía Chonita, que no sé qué, y ya se la pasan bien y hay un cierto nivel de felicidad en la colectividad. Pero nosotros hemos hablado de que estos cuatro aspectos son para que tú estés bien. Ahora, ¿qué onda con los demás? ¿Cómo afecta esta práctica de estas cuatro cosas tus relaciones? Es sencillo de explicar. Mientras mejor te sientes tú en tu día a día como ser humano, una mejor imagen, una mejor comunicación, una mejor relación personal, interpersonal, familiar, social, política, económica, vas a tener con tu entorno. ¿Por qué? Porque tú te sientes bien y de ahí viene. No es lo que hagas, sino la cualidad interior que le traigas al acto. A todos nos ha pasado. Cuando te sientes enfermo del estómago, no quieres hacer nada, no puedes hacer nada. Estás hecho bolita en la cama. No vas a poderte comunicar bien con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. No funcionas. ¿Por qué? Porque tú no estás bien. De otra manera, y a todos nos ha pasado que dices, wow, hoy me siento increíble. Sí, esto que dices es un enfoque muy interesante porque lo que destruye nuestras relaciones con los demás son las expectativas que tenemos en ellos de que ellos nos hagan felices. Así es. Entonces, cuando no cumplen esa tarea que les asignamos sin preguntarles, o incluso preguntar, ¿tú me vas a hacer feliz? Sí, mi reina, tú vente para que yo te voy a hacer feliz. Tú nomás vente y verás qué feliz vas a ser, ¿no? Y después de las tres primeras cachetadas dicen, no, creo que no fue un buen trato, ¿no? Pero sí delegamos. Cuando nos sentimos mal y tenemos este hábito de sentirnos mal, delegamos la felicidad a los demás. Entonces, los hacemos responsables de lo que nos pasa. Y otra vez, eso está de la piel para afuera. Entonces, tú eres mi esposa, me tienes que hacer feliz y me tienes que esto y esto y esto y esto. Y eres mi hijo y tienes que sacar puros dieces y tienes que ser el campeón del fútbol y del básquetbol y del tenis y de la natación. Y además estar siempre en el cuadro de honor y ser presidente de la república. Menos de eso me vas a defraudar. Exacto. ¿No? Entonces, mi felicidad depende de ti, hijito. Mi felicidad depende de ti, padre, el cura de la iglesia, ¿no? Mi felicidad depende de ti, hija, esposa, socio de trabajo, dinero. Toda la felicidad la estamos echando para afuera. Pero cuando alcanzamos estados de bienestar internos, ya no lo necesitamos. Ya si un día me peleo con mi esposa, no es tan importante porque yo tengo recursos propios con quien sentirme bien y hasta la puedo acompañar en un proceso que esté siendo difícil para ella. Y ser, en lugar de que termine en un pleito, termine en una reconciliación súper rica después de un vinito, ¿no? Exacto. Cuando las personas se pierden en este, porque es como un laberinto de informaciones, recibes información por muchos medios. Entonces, hablábamos en el corte de las canciones, ¿no? Sí. Te dice José José, amar es sufrir y querer es gozar, ¿no? Entonces, te dicen, el amor te va a provocar sufrimiento. Así es. Pero, ¿tú qué piensas de eso? ¿El amor hace sufrir? No. Una vez más, tocaste un punto muy, muy interesante que es, ¿a quién le estás dando la llave de tu bienestar? Ajá. A tu esposa, a tus hijos, al padre, a tu jefe de trabajo, al dinero. Te quitas todo el poder a ti para ser feliz. De la misma manera, si le entregas esa llave a una relación amorosa, evidentemente, como la persona no va a cumplir tus expectativas porque es imposible, vas a sufrir. El amor no te da sufrimiento. Las expectativas son las que generan sufrimiento. A cualquier nivel, sin importar quién seas, si tú tienes expectativas sobre algo, sobre alguien o incluso sobre ti mismo, vas a sufrir. Te estás quitando poder a ti para manejar tu felicidad. Las cosas en las cuales sí, verdaderamente tienes control. Exacto. Por eso, pero tenemos como un pensamiento mágico de que no necesitas chambearle. De que lo único que tienes que hacer es conseguir algo que está afuera que es simple. Y ya. Por eso, yo los invito a que vengan y consulten conmigo porque mi chamba con ustedes, queridos amigos, es justamente enseñarles cómo sacar tus recursos internos. No lo vas a resolver si vas a la iglesia y pare de sufrir y te mueven la cabeza así, te avientan y caes en éxtasis. No lo vas a resolver hablando con tus amigas. Los recursos internos es un reaprendizaje. Y se requiere de personas expertas que te puedan guiar. Esa es mi chamba. A eso me he dedicado yo por 30 años. Y, pues, lo he logrado con un éxito profesional, pues, de muy buen nivel. He trabajado con mucha gente de diferentes países, incluso por teléfono. Tengo clientes en España, tengo clientes en Estados Unidos. Entonces, acércate al consultorio. No estás obligado a ser infeliz. No estás obligado a que esto sea como un destino en el cual obtengas la felicidad no más de ponerte hasta las chanclas. Se requiere del trabajo interno porque ahora que regresemos de los anuncios que ahora vienen, me gustaría que platicáramos sobre la decisión que uno tiene que tomar de ocuparse de sí mismo. Muy bien. Vamos a unos anuncios. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias TEPA, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. El canal 7. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable TEPA también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable TEPA Pues ya quedó bien claro que tenemos que dejar de ver para afuera tanto. Tenemos que tener como un ojo al gato y otro al garabato. Tenemos que ver así como para afuera pero también para adentro. El asunto es que luego nuestro interior es desconocido, no nos conocemos y eso nos da muchísimo miedo. Como que lo que estamos diciéndole a nuestro auditorio es que hay cosas en tu vida que si de verdad quieres tener acceso a estados de felicidad tienes que cambiar. Pero no hay nada que nos dé más miedo que cambiar porque cambiar cambias de un estado de lo que conoces a explorar lo que no conoces. Y lo desconocido nos da muchísimo miedo. ¿Cuál es tu experiencia con eso cuando empezaste a explorar tu mundo interior? Primero, ser valiente no significa no tener miedo, contrario a lo que nos dicen normalmente. Claro. Significa actuar a pesar del miedo. Todos tenemos miedo a distintas cosas pero todos tenemos miedo. Se trata de actuar respecto de ese miedo para cambiar. Solo podemos hacer eso cuando ya no podemos aceptar la manera en la que estamos viviendo. Tocaste algo bien importante que es, nos cuesta muchísimo trabajo cambiar. ¿Por qué? Esa es una condición fundamental de la mente. A la mente no le gusta el cambio. De ahí viene el dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Exacto, que es una locura, ¿no? Esa es una tontería. Totalmente. O lo oyes y dices, esto es una burrada. Totalmente, porque entonces jamás nos permitiríamos movernos a ningún otro lado de nuestra vida. Y nos quedaríamos en los condicionamientos que se nos dieron, en la cultura que se nos dio, en el trabajo que conseguimos o en la relación que nos hace infelices. Exacto. ¿Cómo cambias eso? Primero dándote cuenta de qué manera te han condicionado para hacer, pensar y hacer las cosas de tal o cual manera. A partir de ahí, y no es fácil, como bien dices, al contrario, es bastante difícil. A partir de esa observación interna, puedes empezar a ejecutar trabajo para resolver esas situaciones. Pero si no sabes lo que hay dentro, ¿cómo vas a trabajar sobre ello? Entonces, la primera parte es el reconocimiento de lo que está sucediendo. Y ahí es donde viene la valentía. Decir, ya, no más. No quiero esto. Me voy a mover. Sí, sí se requiere de una gran valentía porque también hay como una traición a los valores tradicionales, ¿no? Si te han enseñado a ti que la mujer es inferior al hombre, por decirlo, ¿no? Pero tú como mujer ya te diste cuenta de que no. Internamente dices, yo esto ya no lo soporto. Yo no soy inferior a ningún hombre. No soy superior, pero definitivamente no soy inferior. Yo quiero mirarme a los ojos con mis compañeros de viaje por la vida, ¿no? Estás en muchos calzones para voltearte y decir a la sociedad que te educó para tener un sentimiento de inferioridad. Decirle, yo ya no acepto tus premisas. Porque vas a romper con valores que son de tu familia, que son valores de tu comunidad, ¿no? Sí, definitivamente. Y muchas veces lo que nos pasa y lo que más nos ata y nos detiene, ¿no? Los condicionamientos que nos han dado principalmente familiares y de relaciones. Porque son los más difíciles de romper. Porque no queremos lastimar a las personas que son más cercanas a nosotros. Sin embargo, nadie puede vivir la vida por nosotros. Hay que decidir de qué manera la queremos vivir. Es decir, hay una, vivirla de la mejor manera posible, accediendo a lo máximo, a lo que podamos acceder, tratando de hacer lo mejor que podamos hacer por nosotros mismos y desde ahí hacia todos los demás. Si no cambiamos esas enseñanzas que se nos dieron con mucho amor, pero que muchas veces ya no son prácticas y ya no nos ayudan, al contrario, nos detienen, nos vamos a quedar ahí. Entonces, hay que decidir conscientemente, ¿me quiero quedar ahí? En ese punto que evidentemente veo que me está haciendo infeliz, o quiero moverme y tomar el riesgo e ir hacia adelante. Tú, en tu experiencia, cuando empezaste a cambiar, porque obviamente cambiaste, cuando empezaste a cambiar, ¿te alejó de tu mamá, de tu familia? Sí, sí, sí. Al menos durante las primeras etapas del proceso, sí hay cierto rechazo, bastantes dudas de qué te está pasando, por qué no eres el mismo de antes, estás bien o estás medio loco ahora, tienes unas ideas muy raras y diferentes, pero al cabo de cierto tiempo, esas mismas personas, que son las más cercanas a ti, cuando empiezan a ver cómo tienes otro brillo, sonríes mucho más, tienes mucho mejor sentido del humor, más energía, eres hasta más inteligente, y vives mejor, ya los contagias tú a ellos. Y ahora, en vez de juzgarte, ya empiezan a preguntarte, oye, ¿qué hiciste? Oye, me interesa. Claro, eso es bien interesante porque si te dicen tus padres, y se los decimos a nuestros hijos inconscientemente y directa o indirectamente, yo quiero que tú seas feliz, y le damos una receta que a nosotros no nos funcionó, que a los abuelos no les funcionó, ya a nadie le funciona, pero él encuentra su propia receta. Primero nos resistimos, porque estamos diciendo, me estás desafiando mi autoridad y como papá, la tradición familiar y todo, pero cuando ya lo vemos feliz, más bien, qué gusto, ¿no? Claro. Qué bueno, mijo, que estés feliz, qué bueno, mija, que hayas encontrado tu camino, o que estés experimentando la vida de una manera como yo nunca pude, porque, bueno, pues yo sí me atuve a las enseñanzas de la familia y todo eso, ¿no? Y me detuve. Pero ahora yo observo, por ejemplo, la relación con tu mamá, pues tienes una relación muy cordial en que, de mutua admiración, y se llevan muy bien con tu hermana y todo, pero sí hubo una época de rechazo, dices. Sí, claro, obviamente no es fácil, tanto para uno a nivel individual como a nivel familiar y también social, porque también me pasó con amigos, pero después de eso, cuando ven los beneficios tangibles en ti como individuo, como persona, no solo los aceptan, sino que los buscan. Entonces, la relación que tienes con la gente que amas crece, o sea, abunda, entonces hay una mucha mayor conexión, pero ya no viene de los condicionamientos de ella ni míos, ya viene de un amor y un entendimiento mutuo en donde ya platicamos y convivimos y convergemos más, ya no discutimos ni debatimos, ya realmente tenemos una conversación y nos podemos conectar. Dijiste algo bien interesante que habla de el nivel personal de aceptación para poder cambiar. Lo podemos llamar de esta manera, es la bendición y la maldición del trabajo interno. Nadie lo puede hacer por ti, puedes decir, uy, qué malo, nadie te lo puede dar, pero al mismo tiempo, qué bendición, porque tampoco nadie te lo puede quitar. Exactamente, y no depende de nadie que tú lo obtengas, más que de ti mismo. Exactamente, una vez que tomas la decisión de ir hacia adelante, de afrontar las cosas para vivir una mejor vida en general, entonces está totalmente en ti y desde ahí le puedes aportar lo mejor de ti a todos los demás. Imagínate que todos viviéramos bajo esta premisa, cada uno, porque todos somos individuos. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? ¿Qué tipo de políticos tendríamos? ¿Qué tipo de sistemas económicos tendríamos? ¿Y cómo viviríamos como ser humano? ¿No te suena mucho más interesante, mucho más atractivo? Sí, sí, y de hecho yo pienso que tendríamos que estar ya trabajando en ello, en la forma en que educamos a nuestros hijos, para darles acceso, si no a nuestros hijos, a lo mejor a nuestros bisnietos o tataranietos, a una sociedad más parecida a eso, ¿no? Menos volcada hacia afuera y más volcada hacia adentro. Este mismo maestro que me guió en las enseñanzas de la sabiduría de los indios norteamericanos, me dijo, tu mundo, tu sociedad tiene una enfermedad que es peor que el cáncer y que los va a matar a todos. Y le dije, si es peor que el cáncer, pues ¿cuál es la indiferencia? Que los demás no te importen, que te encierres tú en tu individualidad y solo veas por ti y no te importe lo que le pasa al resto de los seres vivos, deja tú de los humanos, eso es lo que va a ser tu destrucción. Y la propuesta que estamos compartiendo con el auditorio, pues es exactamente lo contrario, es a través de mí doy lo mismo que yo me doy, se lo doy a los demás. Exacto. Entonces, podríamos concluir esto, tal vez tú estés de acuerdo, que es muy difícil la vida hacia afuera porque requiere de enorme esfuerzo y requiere de la participación, a veces no voluntaria, ni nada de los demás, que los demás hagan lo que tú quieres. O sea, tendrías que ser como un maquiavelo que juegue un gran inmenso ajedrez de que puedas conseguir el coche que quieres, la chava que quieres, el dinero que quieres y mover todos los hilos del poder y volverte un monstruo en el que los demás ya no te importan porque solamente están cumpliendo tus deseos, tus fantasías locas. O la ruta fácil de comer bien, hacer ejercicio, reposar y tener trabajo de observación interna y de ahí empezar a vivir una nueva vida. Este camino es mucho más simple y mucho más armónico. Y el otro es mucho más complicado y crea puros conflictos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué has logrado? ¿Tú qué dirías que es lo mejor que te ha regalado vivir una vida ordenada así como lo describiste? Porque, queridos amigos, a mí me consta que todo lo que este muchacho ha dicho, yo se lo he visto hacer. Gracias. Él sí no está hablando de dientes para afuera, por eso lo invité. Entonces, ¿qué sientes tú que es lo mejor que has obtenido de cambiar de una vida más desordenada, de comer mal, de no hacer ejercicio, de todo eso, a una vida como la que estás viviendo ahorita? Lo podemos llevar desde lo más evidente, que es lo físico, sentirte bien, verte como te guste ver, si hay kilitos de más que hay que perder ahí se van a ir, te vas a mover mejor, te vas a sentir mejor a nivel físico. Tienes energía constante todo el tiempo y eso te permite hacer todas tus actividades sin estar cargando el lastre sobre los hombros, ¿no? Que hace todo más difícil. Segundo, no estarle dando vueltas a la cabeza. Te vas a dormir y te vas a dormir, consecuentemente descansas, tu cuerpo se siente fresco al día siguiente y generas un círculo virtuoso. Y tercero, una sensación constante de bienestar. Dijiste, no podemos, así es el mundo, no podemos controlar todas las cuestiones externas de la vida, es imposible, ningún presidente ha podido, ni la persona más poderosa del mundo ha podido, ni jamás va a poder, pero cuando controlamos nuestro yo interno, cuando estamos en balance, entonces tienes sensaciones de bienestar constantes y aceptas las cosas tal cual son. Trabajas para lo que quieres lograr, evidentemente, no te quedas sin hacer nada, pero no desde el estrés y desde la locura constante en la que la mayoría de los seres humanos vivimos, sino desde una paz interna, desde esa tranquilidad y dices, ah, voy a hacer esto, 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 y lo vas logrando y vas avanzando. Y conforme ves esos resultados, también los compartes con la gente que amas y eso genera más y más bienestar. Esa ha sido mi experiencia. Sí, bueno, pues, hay un par de preguntas que nos han hecho y me gustaría que las respondiéramos juntos, si te parece. Una persona dice que sus hijos no le hacen caso, que no llegan temprano, que hacen lo que les da la gana, y bueno, eso ya lo habíamos abordado antes, pero si tú no eres una autoridad admirable para tu hijo, tu hijo difícilmente te va a hacer caso. O sea, la autoridad no se ejerce a golpes y a regaños, la autoridad se ejerce haciendo lo que tú esperas que hagan tus hijos. Lo hemos dicho muchas veces en el programa, y lo voy a decir una vez más, se educa con el ejemplo. Entonces, si tú quieres que tu hijo tenga una vida ordenada, empieza por ordenar tu vida. Ya te estamos dando, si bien en el camino a la felicidad no hay recetas, también ya lo dijimos, sí hay pautas que son importantes. Entonces, tiene que ver con esto. ¿Tú dirías que estoy exagerando? ¿O hay una relación entre la manera en que los hijos tratan a los padres y la forma en que los padres se tratan a sí mismos? Para nada estás exagerando. La relación es directa. Y algo bien puntual que podemos comentar es, el respeto no es autoritarismo. No es imposición. Entonces, como dices, sé el ejemplo que quieres que el otro vea, en este caso tu hijo, para decir, ah, sí te voy a escuchar, sí voy a seguir esos lineamientos, porque te admiro, porque quiero ser como tú, porque eres coherente en la manera que vives tu vida, y desde todo lo que haces tú, como ser humano, me compartes eso y quiero aprender de ti. A diferencia de ver lo contrario. Sí. Fíjense, amigos, tú como papá quieres tener autoridad sobre tu hijo. Piensas que solo por ser su papá la tienes. Además, tienes la experiencia de chiquito, lo sometes. Cuando tu hijo o tu hija son pequeños, tú los sometes, los castigas y todo. Pero cuando son adolescentes, tienen ya recursos internos mayores, no le importan tus castigos, y es más fuerte que tú, tanto psicológica como físicamente, difícilmente lo vas a someter. Y nunca es una buena idea agarrarte a trancasos, ni con tus hijos, ni con tus hijas. El único recurso, desde mi perspectiva, yo como papá lo que pongo en práctica, y esto también es una cosa que si tienes problemas en tu familia, si tienes problemas de disciplina, de no saber cómo hablar con tus hijos de temas difíciles, de no saber cómo volver a generar armonía en tu casa, pues ven a verme, esa es mi chamba, yo eso es lo que hago. O sea, si te desafinó la familia, yo soy el mecánico que tengo el escáner para ver por qué se desafinó la familia, y te puedo echar la mano. Pero viéndolo siendo un panorama general, si tú te maltratas, no le puedes decir a tu hijo, no me maltrates. Si tú te la pasas quejándote, y te la pasas en chismes, y no tienes en orden tus finanzas, no tiene tu hijo por qué respetarte. Si tú te hablas a ti mismo mal, ¿por qué le dices a tu hijo que no te hable mal? Yo tengo una anécdota chistosa de eso, mi mamá aprendió a manejar ya grande, mi papá le compró un coche enorme, de esos antiguos, que aquí en Tepa conservan algunos, que era como un tanque, y mi mamá se iba insultando todo el tiempo mientras manejaba, porque se pasaba de la radio y decía, ¡ay, qué burra soy! Y arrancaba y, ¡ay, soy una tarada! ¡Qué mal manejo! Y se vuela un tope y le digo, ¡burra, mole! Me voltea una cachetada, y yo le dije, pero si tú te lo dices todo el tiempo, y me dijo, pues sí, yo sí me lo puedo decir, pero tú no me lo puedes decir a mí. Pero no es así. Si ella se lo dice, si yo como papá me insulto, me emborracho, me trato mal, me desvelo, soy violento con mi esposa, o las mujeres, lo mismo, ¿de dónde van a sacar el respeto de los hijos? Por supuesto. Y la comunicación interna es tan importante como la externa. Porque cómo alguien te va a hablar con educación, con respeto, con cariño, con admiración, con amor, si tú no te hablas de esa manera, sí. No es que te estés chequeando todo el día, pero tampoco que te estés haciendo menos, que te estés insultando, que te estés regañando todo el día. Esas cuestiones de autoconocimiento se reflejan hacia el mundo exterior. Evidentemente. Sí. Entonces, amigos y amigas, estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerte mucho que hayas venido, Milán. Al contrario. Y cerrar con una breve reflexión. Si quieres que tus hijos cambien, tú cambias. No hay otra receta que sirva. A veces es muy difícil cambiar. Y te voy a decir por qué es difícil cambiar. Tu cerebro odia cambiar. Porque tu cerebro ya estructuró los pensamientos incorporados en caminos como avenidas, imagínate, que se llaman cordones neuronales. Tu cerebro ya tiene una forma física que facilita que siempre reacciones igual. Y al cerebro le cuesta muchísimo en materia energética. Cuando estás dormido, tu cerebro consume el 25% de energía de tu cuerpo. O sea, tu cerebro nunca para. Y para que cambies, tu cerebro va a consumir un montón de energía. Es agotador. Y no tienes ningún incentivo porque vas hacia un lugar que no conoces. Pero aquí es donde entra la valentía y la confianza en la vida. Estamos obligados a cambiar. Estamos obligados a ir actualizando nuestras opiniones. Estamos obligados a crecer como personas. Y estamos obligados a enfrentar los retos de la vida de manera fresca y optimista. Y eso sí da mucha felicidad. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. Los retos, enfrentarlos con gallardía, con alegría. Ser un hombre, ser una mujer en la cabalidad de la palabra. Sí. ¿No? Pues muchas gracias por su atención. Estoy a tus órdenes. Ya tienen ahí mi teléfono. Échenme un grito. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Milán. Gracias a ti. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias por su colaboración. Siempre atenta y profesional. Gracias. 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 Gracias.